Fernando demanda a su esposa Carlota y le exige el divorcio, además exige la venta de un negocio que él había establecido un año antes del matrimonio, que es un spa, para entonces él quedarse con todas las ganancias de esa venta, las ganancias netas, y reabrir el spa que durante el matrimonio fue transformado por la esposa en un prostíbulo disfrazado de un templo religioso. Y yo traigo las evidencias, doctora. Y tiene las evidencias. Yo traigo las evidencias, le pido a usted que las vea. Antes de que tú respondas, vamos a ver la evidencia, para que puedas responder en base a lo que él dijo. Le pido a usted que las vea, porque vean lo que eso ha convertido en una prostituta. Señor director, vamos a ver las imágenes, por favor. Hola, bienvenido al templo de las diosas, pase por acá. Vean, doctora, ¿qué es eso? Están en bikini, para empezar. El templo de las diosas. ¿Vamos a atender? Tremendo, Epa. Efectivamente, son las camillas donde se daban los masajes reductivos, pero no... Se siguen mandando masajes en esas camillas. Ahí no está pasando nada. Ay, Dios te ama. Dios quiere que escuche su consejo. Tranquilo. Papacito, Dios quiere que lo sientas. Sí, ¿y qué masajes? Le ponen los senos en la cabeza al cliente. ¿Qué ha visto eso? Le está poniendo los senos en la cara. Porque no hay sexo. No, mira tú, y sin partes, ¿no? Sin partes de arriba. Dice que agua bendita. ¿Cuál agua bendita, doctora? Eso es un baño donde se están... No quiero sentir bien, es lo único. Eso es prostitución. ¿Qué otra evidencia quiere? Aparte traigo más evidencias para que vea dónde se están prostituyendo. Doctora, una pregunta. Ese no es el procedimiento. Responde a la demanda de él. Ese no es el procedimiento del masaje reductivo. Una mujer que intercambia sexo por dinero. ¿En la evidencia hay sexo? No, no hay sexo. ¿No? ¿No hay sexo? No, 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 no es sexo a que le estén desplegando las *** en la cara a un hombre. No es evidencia, claro que no. ¿Y las malgas también? Entonces cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste con el spa? Doctora, mi marido hace un año se fue a cuidar a su padre. Me dijo que por 15 días, después 3 meses y se quedó un año. Porque no tenía nadie que lo cuidara. No tenía nadie que lo cuidara. Y aparte yo no lo conocía. Me queda que ha sucedido estos últimos años. Bueno, el lugar iba en picada. Cada vez peor. Estuvimos a punto de cerrar. A punto de cerrar. Teníamos que vender todo. Pero yo te dejé con el negocio, con la cartera de clientes. Hace vuelta que le calles ahora, Fernando. Yo te dejé hablar, ahora déjame tú hablar a mí. No había clientes, ya la gente no iba. Tratamos muchas cosas, dimos regalos, etc. No se pudo. Estuve a punto de cerrar ese negocio y quedarnos sin nada. Y una amiga mía, que trabaja también ahí en el spa, me dio la idea de que hacer unos masajes más eróticos, en bikini, para traer al sexo masculino también a los masajes. Pura bola de prostitutas. No hay ninguna... Sí, la parte de arriba del bikini. Porque son unos masajes que hacen sentir bien a la gente. No solo es religioso, es un templo religioso. Porque también le hablamos bien a la gente de religión, de espiritualidad, para que nosotros se sientan bien. ¿Esa era tu manera de salir de la crisis? Por favor, déjame hablar. ¿Esa era tu manera de salir de la crisis? Para que se sientan bienando, cállate. Físicamente, mentalmente, espiritualmente. Eso era lo único que nosotros... Lo único que hacemos es hacerlo sentir mejor. Entonces, ¿ha subido las ventas en el...? Claro que ha subido, pero muchísimo. ¿Y cómo no van a subir? ¿Cómo no van a subir? ¿Cómo no van a subir? ¿Y con las evidencias que tenemos donde se están desplegando todo? A punto de cerrar. ¿Y la mayoría de los clientes son hombres o mujeres? Hombres y mujeres también van, doctora. ¿Tienes masajistas hombres? Sí, tengo masajistas hombres. Y también están en un traje de baño y les dan sus masajes y les hablan. Y en ningún momento se intercambian sexual. Pero ese no es el negocio que yo dejé. No hay penetración. Ese no es el negocio que yo dejé. No hay penetración. ¿Y masturbación? Y ni siquiera nos dan donativos que son empezando por 50 dólares. O sea, que los años no cobran, sino que son donativos. Sí, es un donativo a partir de 50 dólares. Ah, muy bien. Y la verdad nos ha ido muy bien. Y en lugar de este desgraciado agradecérmelo, me lo quiere quitar. Lo quiere vender. Y quién sabe qué quiere hacer con ese dinero. Doctora, estuvo un año en México. Un año. Estoy exigiendo el divorcio y la venta del local para educarme con la totalidad. Ya lo entiendo. ¿Alguien tiene testigos en el caso? Sí, yo tengo testigos. Sí, sí tenemos testigos. Tenemos testigos. Ok. Explícame antes de que pase el testigo, ¿cómo es lo del agua bendita? Porque esa parte de ahí no la veía. Es una fuente de agua bendita. Sí. Y se lavan muchos de nuestros clientes. ¿Cuál agua bendita? ¿Cuál fuente? ¡Cállate, Fernando! ¡Cállate, Fernando! ¡Cállate! No es un baño, es una fuente de agua bendita. Donde la gente, muchos de los hombres llegan con problemas, tienen problemas de erección, tienen problemas de eyaculación precoz. Y van, se lavan, nos hacemos sentir bien. Una de mis empleadas los baña, etcétera, etcétera. Y ellos se sienten mejor y mejoran. ¿Y les ponen el agua bendita en el pene y todo eso? No, se lavan ellos mismos su miembro. Eso es un lavabo donde los están lavando, pero de agua bendita. Ok. Bueno, vamos a empezar a recibir a los testigos de este caso. Hay un cambio sexual en esto. ¿No? No, no hay. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor, Lucas. Buenas tardes, su primer nombre, por favor. Hola, buenas tardes, me llamo Isabel. Isabel. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, tu testimonio en este caso. No se vayan, regresamos enseguida. Nosotros manejamos masajes eróticos, masajes tántricos. ¿Qué cosa es el sexo tántrico? Extender lo más posible la eyaculación y tener un orgasmo sin necesidad de tener eyaculación. Oye, doctor, me parece que usted sabe mucho de eso. Caso cerrado.